Muy buenas chicos y bienvenidos a esta nueva sección que me parece muy interesante y que básicamente trata de hacer análisis rápidos de Bitcoin de forma diaria, ¿vale? Así podemos recopilar un poquito de información, analizar un poco en muy breve, en un espacio muy breve de tiempo, pues ver un poquito qué dirección o qué movimientos podría tener el precio de Bitcoin. Así que nada, ya sabes, suscríbete y dale un buen like si te gusta esta nueva sección donde vamos a analizar Bitcoin de forma rápida, sencilla y para toda la familia. Así que nada, vamos a ello, no me enrollo más. Bien, fijaros exactamente hoy, ¿vale? Hemos tenido caídas importantes en el precio de Bitcoin, se iniciaron en el día de ayer y la verdad que todas estas caídas se deben sobre todo a que los mercados más tradicionales están cayendo con fuerza, ¿vale? Lo comentábamos en directos anteriores. Fijaros el índice del SP500, estoy en temporalidad diaria, como el precio pues intentó buscar y romper la zona de resistencia de los 4.000 puntos básicos, que de hecho la rompió, pero vimos una caída bastante impactante donde perdimos, como digo, ese soporte que teníamos anteriormente en la zona de los 4.000 puntos básicos. Esta caída, como digo, pues ha afectado directamente al precio de Bitcoin y también pues esta caída se debe a todas estas noticias a nivel macroeconómico que están sucediendo y sobre todo por estas declaraciones de Jeremy Powell donde decían que iban a seguir subiendo los tipos de interés de forma agresiva y se está dando una zona bastante de miedo en general en todos los mercados y en este caso también en concreto en el precio de Bitcoin. Fijaros en el índice de codicia y miedo. Hace un par de días estábamos en codicia, zona de 50 puntos y estamos en zona de 34, estamos en zona de miedo. Hay una sensación de mercado de miedo bastante importante en este caso en concreto del activo de Bitcoin, ¿vale? ¿Qué tenemos a nivel técnico para el precio de Bitcoin? Pues fijaros que hemos perdido zonas importantes, ¿vale? Yo tenía aquí marcado la zona de los 20.000 dólares, que es tanto un soporte técnico como podemos ver aquí de forma muy muy clara, de hecho es un soporte técnico bastante importante, como un soporte psicológico, ¿vale? Esta zona de los 20.000 dólares. Actualmente estamos cotizando a 19.940 dólares y hemos perdido esta zona importante. Si vemos, por ejemplo, el Squid Momentum más ADX, ¿vale? Fijaros en temporalidad diaria que tenemos una tendencia, aunque ponga aquí alcista con el ADX en 25, tenemos una direccionalidad bajista, ¿no? Esto nos indica que podríamos tener un pequeño rebote a buscar quizá algo de zonas de liquidez, pero no pinta nada bien la cosa. La verdad, creo que la tendencia que se está dibujando de forma bajista es bastante importante y bastante relevante, ¿vale? Podríamos estar hablando incluso de un cambio de tendencia. Fijaros que tenemos aquí zonas de liquidez también importantes donde el precio podría intentar venir a limpiar todas estas zonas de liquidez que tenemos aquí pendiente. Y como perdamos, pues, zonas como los 20.000 dólares que está intentando luchar en esta zona del soporte de los 20.000 dólares, que de hecho ya lo hemos perdido, veremos a ver si el precio no empieza a bajar y a buscar zonas de liquidez, como digo, un poquito más abajo. Si vamos y pintamos por aquí las medias móviles, fijaros que tenemos una media móvil importante que es esta de aquí, ¿vale? Donde el precio se ha intentado apoyar, pero estamos en la misma tesitura. Si perdemos esta media móvil que tenemos aquí, podríamos tener bajadas bastante importantes y podríamos estar hablando de nuevos mínimos. Algo que sí que me parece positivo, ¿vale? Que lo vamos a marcar por aquí. Vamos a quitar esta zona de liquidez. Vamos a poner el índice de fuerza relativa. Algo que sí que me llama la atención es que en el índice de fuerza relativa, en el diario, estamos en zona de sobreventa, ¿vale? Históricamente, fijaros, vamos a ponerlo un poco más grande para que se pueda observar bien. Lo ponemos aquí. Fijaros que históricamente, en el índice de fuerza relativa en el diario, cada vez que nos acercamos a zona de sobreventa, normalmente el precio se suele dar la vuelta, ¿vale? Fijaros aquí. Cada vez que tocamos, entramos en estas zonas de sobreventa, que es, pues, fijaros estas líneas que nos delimitan, como digo, la zona de sobreventa, pues cada vez que tocamos esas zonas, pues solemos tener un pequeño rebote, ¿no? Veremos a ver si el índice de fuerza relativa, lo que es esta zona de sobreventa, nos puede hacer de soporte para intentar, bueno, pues por lo menos recuperar algo de precio en el corto plazo. Hay que estar muy atentos, este fin de base va a ser importante, veremos a ver si tenemos un fin de semana tranquilo. Y sobre todo, lo que hay que seguir muy de cerca es el SP500, veremos a ver cómo pierda esta línea de soporte, puede ser, se pueden venir caídas importantes también. Y hay que seguir muy de cerca también el precio del dólar, la fuerza del dólar, ¿vale? Porque cuanto más fuerza tenga el dólar, pues esto quiere decir que los inversores están sacando el dinero de estos mercados más tradicionales y también del precio de Bitcoin y se están refugiando en el dólar, ¿vale? Y esto, pues, cuanto más fuerza tenga el dólar, pues veremos a Bitcoin con caídas más fuertes, ¿vale, chicos? Así que nada, si os ha gustado el vídeo, si os gusta esta sección, decidímelo, apoyadme con un buen like, suscribiros al canal si no queréis perderos ningún vídeo y activar la campanita de notificaciones, muy importante, ¿vale, chicos? Así que nada, lo dicho, gracias por ver el vídeo y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, chao. ¡Suscríbete al canal!